¡Aplausos! ¡Aplausos! Da gusto ver por los montes cuando la noche despierta Besándonos a la roja con su lluvia de estrellas Con la chacarera donde se curan todas las penas En Santiago del Nero la salamanca me espera En Santiago del Nero la salamanca me espera Con la chacarera donde se curan todas las penas ¡Muy bien, Rombo! 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 Que la iglesia mi buena moza se encendió una hoguera Con el fuego de tus ojos de mi amor de mi casa seca Con la chacarera donde se curan todas las penas O al tiempo de la roqueada hay una luna hechicera Que en muero de la vida la saltando con plaza se queda O la chacareada donde se curan todas las penas Con la harina de arroba voy a endulzar las tristezas Que por andar en amores me van siguiendo de cerca O la chacareada donde se curan todas las penas En Santiago del Estero la salamanca me espera Que son doble parte quiero para cantar a mi tierra O la chacareada donde se curan todas las penas